La verdad es que muy motivado porque la gente nos ha recibido bien, la gente ha aceptado muy bien lo que hemos estado haciendo. Un objetivo de querer trabajar por Chihuahua, de poder hacer algo más por Chihuahua. Sin duda yo siempre lo he dicho, ya sea desde la iniciativa privada o desde la política, es participar para mejorar nuestro entorno. Los ciudadanos tenemos dos opciones, o nos quejamos o participamos en parte del cambio, de la mejora continua. Y eso es lo que les estoy apostando, a trabajar desde el Congreso para mejorar las cosas por Chihuahua. Bueno, sin duda tengo experiencia empresarial, experiencia legislativa, experiencia en servicio público. Verdaderamente he trabajado y he transitado y este tiempo me ha generado, bueno, lógicamente una mayor madurez para poder hacer un trabajo que mejore muchas de las cosas que hacen falta en la comunidad. Muchas leyes que hay que promover, por ejemplo, la ley de anticorrupción, es una prioridad que tenemos que hacer. Es un distrito complicado donde la gente está molesta con la política y nosotros estamos apostando a una reconciliación entre la política y la sociedad. Que la gente pueda definir quién cumple y quién no cumple. Porque la política es buena, la política sirve para ayudar a la gente. Lo que ha habido son malos políticos. Y tendremos que plantear cosas distintas y la única forma de hacer en que la gente vuelva a creer la política es cumpliendo el 100% de lo que uno se compromete. Y eso es a lo que le estamos apostando. La gente hoy cuando llego y me presento le digo, buenas tardes, soy Mauricio Ochoa, soy candidato. Sí, ya lo conocemos. Usted fue el único que voté en contra del incremento al IVA. Y la verdad es que he sido bueno porque para mí es gran satisfacción poder voltear a los ojos a la gente, pedirles el voto, pero sobre todo con la seguridad de haber cumplido en mi campaña anterior el 100% de mis compromisos. Bien, bien, en aquel entonces, en el 2009, ganamos el distrito y la verdad es que creo que es importante regresar y lo hemos hecho. Tuvimos más de 500 visitas a nuestro distrito cuando fui diputado federal. Y eso generó lógicamente que la gente se acuerde de nosotros, se acuerde de mi servidor, se acuerde de lo que hicimos cuando fui diputado, pero sobre todo me ha generado y me ha abierto la puerta de mucha gente para poder plantear y hacer cosas, plantear las nuevas iniciativas que trae. Es un poco, en el distrito local sí, es un poco, vienen algunas acciones, pero en su gran mayoría. Estoy compitiendo con un empresario que decide participar en política porque la política es tan importante que no podemos dejarle nada más en manos de políticos. Tenemos que trabajar para generar un cambio en Chihuahua. Generar un cambio verdadero. Y los empresarios somos políticos también. Todos los días hacemos política. Cuando compramos y cuando vendemos. Cuando compramos un insumo. Todos los días hacemos. Cuando tratamos con nuestros trabajadores, con nuestros clientes. Es una empresa que tenemos en Estados Unidos, Chihuahua Comercial. Es la empresa aquí en México. Tenemos otras empresas como Aerobicol del Norte, Transportadora Mexicana del Norte, las distribuciones que tenemos de Philip Morris y de Danone en el Estado también. Y bueno, Bat Glover, que es otra de las empresas que tenemos. Y bueno, nos hemos dedicado a trabajar toda la vez. Es V Bat Glover, así con un convenio grande. Ok, ¿de qué sentido? Es una empresa que se dedica a la contratación de personalidad. Es una empresa que se dedica específicamente a personal seguridad. Y es de donde nosotros tenemos nuestra seguridad propia. El tema principal creo que hemos planteado es una ley anticorrupción estatal. Creo que tendremos que legislar para generar esta ley. Con la Fiscalía Especializada y un sistema estatal anticorrupción completo. Hay mucha ley política. Yo creo que es una petición permanente. Y creo que la obligación de la clase política es cada día hacer más transparente el uso de los recursos. Hemos estado planteando incluso nosotros la posibilidad de que un órgano ciudadano avale las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Creo que esto le daría aún más un sinónimo de transparencia al organismo. Otra que ha polemizado y me da gusto porque la hemos puesto en la mesa de la sociedad es la ley de protección al adulto mayor. Esta es una ley que hemos planteado porque no hay una ley que proteja al adulto mayor. En 2009 se hizo una ley que enuncia los derechos de los adultos mayores. Ejemplo, los adultos mayores podrán utilizar los cajones de estacionamiento destinados para personas con alguna discapacidad. Sin embargo, a nadie se le ocurrió pensar que solamente el 2% de los adultos manejan. Y que arriba de una cierta edad tampoco te dan una licencia. Y luego, por el otro lado, también denuncia las obligaciones y los derechos que tienen los adultos mayores al estar en las casas de cuidado o los asilos ancianos. Pero a nadie se le ocurrió pensar que solamente el 3% puede pagar una casa de asistencia de cuidado para adultos mayores o un asilo y que el 97% vive solo en su casa o con sus familiares. Entonces, es una ley totalmente insensible ya que hay y tendremos que derogarla, reformarla o que tengamos que hacer, pero necesitamos una ley que proteja al adulto mayor. Con un instituto que contemple la creación de un instituto de protección al adulto mayor y con una construcción de un hospital geriátrico aquí en Chihuahua. Me da mucho gusto porque antes de ser incluso diputado, el candidato Enrique Serrano ya y entre esos 100 puntos ya se comprometió, ha comprado las ideas y él ya se comprometió a un centro geriátrico aquí en Chihuahua. Y la candidata Lucia Echeverria ya también ha estado tocando el tema y ha agarrado los suyos propios los temas de un instituto municipal de protección al adulto mayor, igual el candidato Serrano en el estado. Es decir, pues esta iniciativa antes de que ganemos o que sea presentada ya empieza a ser bien vista por los seguros gobernantes que tendrá Chihuahua o vamos adelante. Entonces, me siento contento, me siento feliz porque creo que así es como empezamos a generar una dinámica distinta. También otra de las iniciativas que hemos planteado es la de la iniciativa del emprendedor. Hoy tú vas a un centro de apoyo, ya sea Economía, FIRA, FIRCO y te dicen sí, sí tenemos apoyo a fondos perdidos incluso, apoyos pero hasta 5 millones. Y tú dices, muy bien. Pero cuando basta y dicen, sí, para que tengas 5 tienes que inviarte 15. Y si no tienes 5, pues menos vas a tener 15. Entonces, las políticas públicas están en esas para que la gente de dinero verdaderamente se vea beneficiada y no hay para la promoción de la micro y pequeña empresa algo accesible. Yo estoy proponiendo que en la ley del emprendedor se conforme un consejo ciudadano por líderes empresariales avalado. La Secretaría de Economía será quien establezca los puntos y cuáles son los filtros que hay que tener de un proyecto emprendedor innovador con viabilidad operativa y financiera, por supuesto, para que el gobierno le pueda prestar un crédito a 10 años sin intereses. Esto es prácticamente lo mismo que un apoyo a fondos perdidos. Sin embargo, imagínate la cantidad de empresas pequeñas que podamos detonar si logramos que el gobierno esté destinando una parte del presupuesto para poder estar apoyando a aquellos emprendedores e innovadores. Pueden ser los jóvenes que salen de la escuela preparados o pueden ser aquellos adultos no tan jóvenes que se quieran independizar. Creo que esta es una posibilidad importante que le podemos generar a la gente. es una posibilidad de poder crear su propia empresa. Yo lo he planteado porque creo que así es como debe de ser. Y yo mismo lo he puesto. Mi padre cuando empezó su negocio con una mano delante, su negocio con una mano delante y otra atrás hace más de 40 años, hubo quien creyó en él y le fió, le vendió fiado. Pero hay mucha gente a la que hoy no se le fía. ¿Por qué? Porque las condiciones se han cambiado. Antes era más fácil que la gente confiara en la demás gente. Entonces tenemos que imponer que el gobierno verdaderamente haga, junto con un consejo ciudadano, y que avane los proyectos que deben de ser calificados para su apoyo. Esto lógicamente tiene que ir amarrado con un tema educativo y por eso estamos planteando la modificación a la ley orgánica de las universidades públicas estatales o la UACH misma para hacer que todos aquellos jóvenes que entren a la escuela media superior, a la educación media superior o a la superior, en el primer semestre no paguen inscripción. Y entonces, al tener un promedio arriba de 8 u 8, no vuelvan a pagar inscripción en ningún semestre. Lógicamente el Congreso tendrá que darle viabilidad financiera y operativa a estas instituciones, que son las que el gobierno les va a estar pagando a estos jóvenes que están haciendo un gran esfuerzo. Porque mucha gente hoy se sale de estudiar porque no tiene como recursos para poder pagar la inscripción de las escuelas públicas. Bueno, sin duda creo que más, bueno, claro, por supuesto, pero yo creo que aquí el tema es que podamos apoyar, que podamos recompensar a aquellos jóvenes que están haciendo un esfuerzo adicional por tener una buena calificación, pero sobre todo plantear que con el apoyo de la ley de emprendedor puedan generar sus propias empresas. Mira, te voy a platicar, de mi generación de bachilleros, por lo menos 10 personas están viviendo y trabajando en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya les dieron trabajo, porque ya les apoyaron y pusieron sus empresas, porque ya están viviendo y ya tienen su vida. Eso se llama fuga de cerebros. Tenemos que... O de talento. O de talento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Pues que esos talentos, esos cerebros que verdaderamente están, quieren hacer algo, quieren salir adelante, se queden aquí en Chihuahua y que la riqueza que vayan a estar generando la generen aquí en Chihuahua. Creo que eso sería fundamental. Tenemos muchos jóvenes talentosos, tenemos muchas personas que verdaderamente quieren hacer algo y creo que con esta ley vamos a poder apoyar. Nos hemos puesto de acuerdo, todos los candidatos, junto con el candidato Enrique Serrano, a la propuesta de... de que los jóvenes no paguen inscripción. Es un distrito complicado. Sin embargo, me están aceptando muy bien, me están abriendo las puertas. Nos ha tocado llegar a lugares donde tienen una lona de la competencia y después de platicar con un servidor nos piden que pongamos una lona nuestra y ellos les quitan la lona de la competencia. Es decir, creo que la gente está convenciéndose, nos está aceptando. Hemos estado caminando un propio de 7 horas diarias. Se va a recorrer completamente, se va a recorrer todas las secciones, son 132 secciones electorales. Estamos haciendo... Y en dos secciones horarias, ya las recorrimos por ahí en mi Facebook y en mi Twitter, por ahí puse unas fotos ahí. ¿Este es el Vallecillo? Vallecillo, la Casilla. La Casilla, este... Vallecillo. ¿La Ciendita? No, la Ciendita labor de terrazas. Labor de terrazas. Labor de terrazas, es labor de terrazas. Y la verdad es que nos ha ido bien, nos recibieron muy bien. La gente en Vallecillo nos fue muy bien. La verdad es que la gente nos ha aceptado y nos ha aceptado perfectamente. Pedro y yo somos los que tenemos experiencia legislativa que hemos cometido y hemos ganado. Pero sin duda, uno de los cinco cuadros adiputados son cuadros excelentes. Christopher es un hombre preparado, líder nacional de uno de los sectores del partido. Un hombre verdaderamente sano, un joven que está creciendo importantemente en la política. Fermín Ordóñez es un hombre también que ha crecido, que ha sido un operador político de toda la vida en la ciudad. Un hombre que ha ayudado a mucha gente. Y bueno, sigue a Jorge Lispe. Jorge Lispe, un hombre honrado, que viene del fruto del trabajo, de la dedicación. Un hombre que verdaderamente le ha mostrado y ha educado a su familia con el ejemplo. Los cinco somos personas totalmente honorables, honestas. Y eso es lo más importante. Yo, fíjate, en mi campaña le he planteado tres pilares fundamentales. La honestidad, el trabajo y el respeto. Y por eso nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir diciendo las cosas bien. No debemos entrar al tema de la guerra sucia porque la guerra sucia lo único que hace es cansar a la gente. Y cuando la gente se cansa, no sabe ni a quién irle. Y trata de buscar al menos peor. Y Chihuahua no se merece los menos peores. Chihuahua se merece los mejores. Y nosotros somos los mejores porque tenemos experiencia, porque sabemos cómo hacer las cosas. Pero sobre todo en una legislatura tan corta de un año y once meses, donde no va a haber tiempo de aprender, donde verdaderamente vamos a tener que llegar a hacer las cosas de manera pronta porque el tiempo se vive muy rápido. Y porque los chihuahuenses necesitan resultados y los necesitan rápido. No ni a mediano ni a largo plazo. Los necesitan ya porque eso es la demanda de las colonias en la calle y todos los días. Miguel Aguirre, fíjate que es un hombre muy trabajador, Miguel. Un hombre que yo conozco. Nosotros participamos en algunas asociaciones altruistas. Y Miguel siempre ha participado sin cobrar, siempre ha dado su talento y ha entretenido en los eventos que se hacen de recaudación de fondos. Recaudación de fondos. Creo que es importante el que un hombre como Miguel decida participar en política para querer ayudar. Es muy serio su trabajo. Lo reconozco. Es un hombre profesional, tan serio, tan serio, tan serio, que verdaderamente el hacer reírnos facilita. Profesionalismo es un hombre muy profesional. Y la verdad es que es un hombre con talento. Sin embargo, insisto, la política es tan importante que no podemos dejarle nada más en manos de políticos. Y Miguel entra a participar en una contienda como un integrante más de la sociedad, como un ciudadano. Yo creo que sin duda nos va a ir bien. El candidato Enrique Serrano ha hecho muy bien las cosas. Ha sido el único candidato gobernador que se ha adherido a la ley 3D3, que ha presentado sus declaraciones patrimoniales. Y eso es muy importante. Es un hombre honesto, trabajador, pero además que nada un hombre que fue un pilar fundamental en la recuperación de Chihuahua en la seguridad. Enrique Serrano desde el Congreso modificó las leyes para que verdaderamente se pudiera recuperar la seguridad que habíamos perdido. Y después, Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo, trabajar y recuperarla, a dejarla a niveles de que, bueno, que no hubo ningún problema porque el Papa no es listo. O sea, realmente Juárez ha avanzado mucho con Enrique Serrano. Y estoy seguro que el Estado avanzará de una igual manera, si no es que más, del mando de él. Lo que pasa es que, pues, señal que vamos bien, señal que vamos avanzando, señal que vamos haciendo las cosas bien y que están preocupados, que la competencia está preocupada. Nosotros hemos ido avanzando, tenemos buenos candidatos como puede ser Lucía Chaguirre, la alcaldía de Chihuahua, que ella ha sido fundamental. Una mujer con experiencia, 25 años de experiencia, madre de familia, abuela, esposa, y sobre todo conoce y tiene la experiencia del manejo de la seguridad. Ella, al lado de su marido, cuando fue alcalde, pues estuvo en las noches de vela cuando tenía que haber un problema o algún operativo para recuperar la seguridad en Chihuahua. ¿Qué es mejor que la esposa al lado del marido? Entonces, conoce, sabe, las inquietudes una mujer con sensibilidad que, sin duda alguna, hará un buen papel. La verdad es que yo no he visto ninguna propuesta que puedan traer y qué bueno que se convierta en el principal promotor. La verdad es que significa, insisto, qué bueno que hemos sido, que hemos puesto la polémica en la sociedad porque entonces la sociedad vuelve a ver las propuestas. Necesitamos ponerle atención a la corrupción, necesitamos acabarla, combatirla, necesitamos ponerle atención a los adultos mayores. Necesitamos apoyar a los jóvenes que están estudiando, necesitamos apoyar a los emprendedores e innovadores. Necesitamos que Chihuahua empiece a cambiar y que empiecen a generar otras condiciones de vida para mejorar la vida de los chihuahuas. Cumplirle. Yo, en 2009, cuando voté en contra del incremento Aliva, lo hice y cumplí con la gente. Le había dado mi palabra y cumplí. Y creo que lo que podemos hacer los políticos es cumplirle a la gente. Es la única forma en la que la gente va a volver a creer en las instituciones. Ustedes lamentan más porque somos los mismos. Creo que la distribución de los impuestos tiene que ser más equitativa. A todos los que trabajamos de una manera formal pagamos muchos impuestos y necesitamos que sea parejo. Pero, sin embargo, también necesitamos que haya un mejor manejo de los recursos. Y es por eso que estamos planteando la vida anti-corrupción, que es lo que nos va a llevar a sacar las cosas adelante. Bueno, estamos planteando más o menos el 52% del padrón va a votar. Estamos hablando de que van a votar cerca de 70 mil personas en el distrito. Entonces, lo que nosotros estamos... Si le quitas un 10%, un 12%, un 13% de los partidos pequeños, quedan cerca de 60 mil votos que se estarán dividiendo entre el PAN y el PAN. Y es muy marcada la diferencia entre uno y otro. Me tocó ganarlo. Me tocó ganar con la actual distritación. Sin embargo, bueno, pues venimos de perder el distrito en la elección del año pasado. Creo yo que lo más importante es hacer propuestas y planteamientos importantes. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Traemos propuestas. Cuando usted fue diputado. De hecho, si te fijas, en mis espectaculares estoy poniendo las propuestas. y la competencia no lo hace. Nosotros... Y yo, déjame, te platico otra cosa. Yo no me voy a esperar a ganar para empezar a trabajar en propuestas. Yo ya estoy trabajando en mis propuestas. La experiencia legislativa me permite empezar a trabajar en las propuestas desde ahorita para que una vez que lleguemos al Congreso estarlas presentando. Insisto, es una legislatura de un año y 11 meses la cual va a ser muy rápida pero sobre todo muy importante. Que va a ser la primera en la que va a haber la posibilidad de reelecirse. O que haga el mejor papel. Por supuesto. Eso es lo que los ciudadanos necesitan y buscan. Que una persona que verdaderamente haga las cosas y si no le gusta a la gente el desempeño bueno, pues en la siguiente elección no va a ganar. ¿Aceptó el reto del distrito más difícil? Claro, sin duda porque creo yo que no es nomás en la política en la vida el trabajar y el asumir los retos es importante. Es lo que te hace ser mejor persona. Es lo que te hace trabajar y dar ese extra que se necesita para poder ganar distritos o hacer cosas difíciles. Si las cosas fueran fáciles ¿por qué las salieron? Entre la Junta de Aguas y después de 10 meses Secretario de Desarrollo y Agricología. Y esa es la experiencia que me ha generado a mí desde el ámbito empresarial desde el ámbito legislativo y en el ejecutivo y una puntita primero que reformemos la ley que tiene más de 50 años necesita que verdaderamente la gente quiera que funcione. Necesitamos una ley que ponga por delante los derechos y de los usuarios derechos y obligaciones después que proteja los derechos y obligaciones de los trabajadores y después los derechos y obligaciones de los concesionarios. Ahora, fueron 10 meses donde yo me entregaba una copa caliente y la agarré con las manos porque la Secretaría de Desarrollo y Agricología no depende del transporte de la Secretaría de Desarrollo y Agricología. Sin embargo, entramos duro, trabajamos de la mano de los funcionarios y me metí a agarrar todo por los cuernos y eso fue lo que hicimos. ¿La gestión de transporte que él pertenece? La Secretaría General del Gobierno y lo que te puedo decir es que dejamos cuatrocientos créditos preautorizados para la compra de camiones dejamos listos para los paros en los dientes ¿Uno? ¿Uno? ¿Vario, no? Bueno, la verdad es que insisto, creo que el tema es claro ¿qué hicimos? Creamos el fideicomiso público contra el tarifario eso lo hicimos y también creamos, dejamos todo listo para que se pagara en efectivo y en tarjeta es decir, vienen cambios muy importantes o sea que se van a mejorar sin duda alguna se van a mejorar y esto es un tema que... ¿Me intervienen entre ustedes como diputados? Por supuesto, yo he sido desde el Congreso voy a ser parte fundamental porque conozco estos diez meses me permitieron conocer el verdadero problema y hacer esa y esa modificación a la ley que es una ley de transporte que tiene más de 50 años y que sin duda necesitamos actualizarla. Actualizar ley de transporte actualizar o modificar o crear si es necesario una ley de adultos mayores actualizar ley anticorrupción ley del emprendedor modificar la ley orgánica en las universidades públicas para que aquellos jóvenes no paguen viabilidad a los proyectos y la verdad es que hemos estado planteando una serie de situaciones importantes de modificar la ley de desarrollo urbano para poder plantear y regular de una manera clara los fraccionamientos privados es decir el distrito es un distrito muy demandante es un distrito que verdaderamente necesita que le pongamos mano y es algo en lo que estamos trabajando Maru se fue abandonó el distrito ¿no? bueno este yo te voy a decir una cosa yo lo que quiero hacer es trabajar por Chihuahua creo que tenemos muy buenos candidatos Enrique Serrano Lucía Chavira Alfreda Torre un académico probado investigador investigador este que sin duda alguna da un buen papel yo creo en mis candidatos como son Enrique Lucía insisto sensibilidad honestidad trabajo Alfreda Torre un académico importante reconocido en la comunidad y por supuesto en servidor que estamos trabajando para sacar y ahora sí tengo que platicar algo que yo creo y por eso hemos estado avalando y sumándonos tanto a la ley que el candidato Serrano la propuesta de que los jóvenes no paguen inscripción el otro día como el tercer día de campaña en la informa vi Saucito informa nacional fue me dice una señora ¿qué anda haciendo Mauricio? ¿qué ando caminando? y me dice que bueno siéntese aquí conmigo me senté en la barrita y cuando la señora me estuvo preguntando me dijo mire le platico le platiqué las propuestas me dijo gracias a los muchachos me gustan